El mismo que te escogió, hoy te vino a soltar Se están rompiendo cadenas Dios mío, dale libertad Fuego, fuego, fuego Hay gente que lo quieren amarrar, lo quieren coartar Pero Él lo va a soltar Así que yo creo que lo que falta Dios lo tiene para ti Y para esta ocasión Dios escogió a través del comité organizador A un hombre de fuego y de nosotros Yo dije a un hombre de fuego y de nosotros Y para mí que lo he tenido a Él en la congregación que pastoreamos predicar Y le hemos visto fluir en la palabra Esta es mucha alegría Que hoy yo estoy entregando este escenario A un joven de esta provincia de Puerto Plata A quien Dios le dio el encargo de tener palabra para nosotros Amasó, aleluya Mi alma alaba la gloria de Dios Yo en realidad final Hombre de Dios Que se pone al alcance de lo que Dios quiere Que Dios te use Que Dios te bendiga Y es un orgullo para mí Aleluya Aleluya ¿Cuántos vinieron a provocar la gloria de Dios en esta tarde aquí? ¿Cuántos vinieron a provocar la gloria de Dios en esta tarde aquí? Todo el que tiene mano, levante su mano Abra su boca Suelte su lengua y dele a Dios La mejor alabanza La mejor adoración Del año 2022 Vamos, levanta tu adoración Hazle saber al reino espiritual Que todavía estás de pies Que has tenido guerras, batallas, contiendas Pero que la mano de Jehová Es la que te ha sostenido Vamos, abre tu boca La tierra tiembla ante Él Los demonios Vamos, levanta tu alabanza Que el Rey de Reyes Ninguna potestad Nada, nada, nada Nada resistirá Vamos, abre tu boca Adora la gloria del que vive Él está aquí Él está aquí Él está aquí Santa Rapa Vamos, dale libertad Dale Espíritu Santo Él te quiere arropar con su gloria No puede mencionar el nombre Del Rey de Reyes Ninguna potestad Nada, 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 nada Nada puede resistirse La presencia y el poder Sí Vamos, abre tu boca Adora la gloria del que te tiene de pies El enemigo da lo que tiene Y lo que no tiene Por verte callada Por verte callado Por verte triste Pero no le vamos a dar el gusto A las malicias Aquí se levanta la gente Que sabe que Dios Ha sido bueno Vamos, levanta Sí Alguien lo puede decir Decláralo Vamos, levanta tu adoración Dilo La tierra está temblando, tiembla, hay movimiento en el mundo espiritual Cuando Dios escucha el timbre de tu voz Él dice ahí está mi ungida, ahí está mi ungido La prueba no la ha podido detener La batalla no la ha podido detener Todavía hay un fuego que me arropa Ay Dios mío, ay Dios mío, dale libertad al Espíritu Santo Sendarrapa, catalama, sanda Él está aquí, Él está aquí Él llama, vamos, está temblando, hay un movimiento Sí Sí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Los demonios, los demonios Uchen a mencionar el nombre El nombre, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre del Mesías El nombre del Mesías El nombre del Mesías Yahweh, Yahweh Yahweh Él está aquí, se pasea su gloria Sí 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 Aleluya 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 Saluda al que te queda al lado y dile con toda autoridad Tengo licencia para sacudirme hoy Aleluya Vamos, dígale a alguien, tengo licencia Me dieron permiso He peleado grandes luchas, grandes batallas Pero todavía estoy de pies Todavía puedo decir gloria a Dios Habrá alguien aquí que pueda haber venido a morar Adonai Se manifestará Denle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vamos, súbe ese aplauso al Rey de Gloria en esta tarde Dios siempre opera, camina y se mueve conforme al radio de acción de fe que usted tenga De que Él se va a mover Si usted tiene una expectativa de que algo grande va a pasar Dios va a llenar esa expectativa Así que abra su corazón Y permita que el Espíritu de Dios haga en usted lo que Él quiere hacer Alguien puede gritar amén aquí Es para mí amados amigos, amados hermanos Un inmenso privilegio el hecho de que a Dios Le haya placido en su voluntad infinita darme la oportunidad De poder estar en esta tarde en medio de este lugar Para establecer sobre sus vidas Una palabra gestada en lo íntimo del corazón de Dios Honramos y bendecimos a cada pastor Cada líder, cada evangelista Que esté en medio de este lugar Honro de manera especial a mi pastor Agapito Taveras que también está en medio nuestro A su nombre Busque su Biblia, Libro de Hechos Capítulo 1, verso 8 Y Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante Se vale decir Aleluya, Gloria a Dios Donde esté el Espíritu del Señor Allí hay libertad Profeta, David Aleluya Hechos capítulo 1, verso 8 Y Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante Cuando lo tenga si es tan amable Dice o grita amén Bendigo mi esposa también y mis tres niños que están aquí Alguien dice amén Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Hechos 5, 12 Dice Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los alababa grandemente Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número Así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Verso 17 dice Entonces levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta de los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano a los apóstoles Y los pusieron en la cárcel pública Mas un ángel del Señor Abriendo de noche las puertas de las cárceles Y sacando los ticos Y puestos en pie en el templo Anunciad al pueblo Todas las palabras de esta vida Amén Levante su mano al cielo Ahí ore conmigo Dígale al Espíritu Santo Que usted necesita que él le hable Que usted necesita que él se manifieste de manera especial Padre en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Yo hago punto de contacto con el espíritu De cada mujer de guerra De cada hombre de guerra Que en esta tarde tú has concertado En medio de este lugar Señor te presentamos tu palabra No te pido que la bendiga Porque sé que son benditas de antemano Pon en mí la gracia La unción El tenuedo La pericia La autoridad Para yo establecer tu palabra Tal cual como tú la diseñaste Y la enviaste hasta este lugar Señor Mientras predico tu palabra Sana a los enfermos Libera a los cautivos Sea un aliciente En aquellos que están desesperados Y glorifica a Jesús En medio de tu pueblo Mantén activo El espíritu de los intercesores De modo tal Que tú hagas en este lugar Todo cuanto has diseñado En el mundo espiritual Amén Y amén Denle un fuerte aplauso a Cristo Y tome su asiento A su nombre Aleluya Yo quiero predicar unos minutos La palabra del Señor Con el tema Una iglesia Envuelta en fuego Levante la mano al cielo Y diga fuerte Una iglesia Vamos Dígalo con autoridad Una iglesia Envuelta en fuego Denle el aplauso fuerte a Cristo Si usted todavía cree En el fuego Existen historias bíblicas Que grafican de manera física La realidad De todo lo que acontece En el mundo espiritual Cada vez que un hombre O una mujer de Dios Se levanta determinado A creerle a Dios Y a obedecer a Dios Por encima de toda situación adversa Que puede estar arropando Y golpeando su vida Cada prueba Cada guerra Cada lucha Cada batalla Cada laberinto En el cual el enemigo Trata de meter a la iglesia En la plataforma Que el mismo Dios utiliza Para gritarle al reino De las tinieblas Es aquí yo tengo un propósito En la vida de ese hombre Tengo un propósito En la vida de esa mujer Y aún las puertas Del infierno No lo podrán detener Este es de la plataforma De la persecución Desde donde Dios se levanta Y Dios dice Vendrá El enemigo Como un río Más el espíritu De Jehová Levantará Bantera En favor De la iglesia El deseo profundo Del corazón De Dios En todo tiempo Ha querido ser El poder levantar Generaciones Sucesivas De hombres Y de mujeres Que sean capaces De manifestar De manera De manera tangible Y de manera visible El poder Y la sobrenaturalidad De Dios En beneficio De la gente Que ha sido oprimida Y ha sido golpeada Por Satanás Y el reino De las tinieblas Hay una realidad De la cual Usted y yo No podemos escapar Hemos nacido Sobre la faz De un planeta Que está en guerra Estamos librando Una batalla No en el mundo físico Si no en el mundo espiritual No se está peleando Por plata Por oro O por petróleo Se está peleando Por el destino eterno Del alma Del ser humano Por eso Lo único Que hace Que la iglesia Sea efectiva Es el poder Sobrenatural Del Espíritu Santo De Dios El nivel De tu efectividad Está determinado Por el nivel De dependencia Y de llenura Que tú puedas tener De la presencia De Dios En medio Del momento De batalla El Espíritu Santo Es quien levanta bandera En medio Del momento De debilidad Es el Espíritu Santo El que gime Por nosotros Con gemidos Invisibles Delante De la presencia De Dios Es el Espíritu Santo Que en medio Del momento De oscuridad En medio Del momento De confusión El ruge Como un león Y hace Que las tinieblas Tengan Que correr Saluda Al que te queda Al lado Y dile Con toda autoridad Se acabó El recreo Dile Alguien fuerte Se acabó El recreo El baterista Donde está Diga Alguien fuerte Se acabó El recreo Viene revancha Vamos Dile a alguien Viene revancha Alguien levante La mano Abra la boca Suelte la lengua Alaba la gloria De Dios Usted no vino Un culto Más Usted vino Un regocijo Usted vino Ay Dios mío Donde está La gente Que vino A provocar Alguien diga Fuego de Dios Lo que quiero Dígalo con autoridad Fuego de Dios Sin dar Rama Y más anda Si analizamos La Biblia Y nos remontamos Al pasado Nos podemos Dar cuenta Que aún En el tiempo Antiguo Dios siempre Se servía De levantar Hombres Y levantar Mujeres Que en muchas Ocasiones Eran rechazados Y eran despreciados Por los hombres Pero eran las personas Que en medio Del momento De guerra En medio Del momento De batalla Decían como Isaías M aquí Señor Envíame A mí Yo iré Yo predicaré Y yo manifestaré Tu gloria La Biblia dice A lo vil Y a lo menospreciado Levantó El Señor Para avergonzar Aquellos Que se creen Sabios Tus debilidades Tus guerras Tu batalla Tu carácter No son una excusa Para que Dios No te use Por el contrario Es la plataforma Que Dios utiliza Para decirle Al reino De las tinieblas Aunque nadie Veía nada Yo lo levanto Con poder Para que la gloria O para que la gloria Sea De Dios Santo La Biblia dice Por ejemplo Que Isabel Estaba atravesando Un momento difícil Y había un hombre Llamado Pero de pronto Se le apareció El ángel El ángel de Jehová Y cuando Gedeón Escuchó Que lo iban A invadir Vino la mano De Jehová Sobre Gedeón Y cuando la mano De Jehová Cuando el Espíritu Santo Vino sobre Gedeón Gedeón dijo Que hago Agarro la trompeta De miedo Agarro la trompeta De pánico Me meto A la cueva O agarro La trompeta De guerra Él dice Voy a agarrar La trompeta De guerra Porque siento Que se me metió Un guerrero por dentro Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Sanda Alguien diga Se me metió El guerrero Diga fuerte Aquí se va a pelear Ay Ay Vamos Saca la guerrera Que llevas Y aquí se va Ay Sobiacanda Llamas Sanda Sobiacanda Y Gedeón dijo Se acabó el miedo Alguien Dile a alguien Suelta el miedo ¿Qué te pasa? Sacude a alguien Dile suelta el miedo Sobiacanda Llamas Sanda Gedeón dijo Se acabó el miedo Se acabó el pánico Aquí se va a pelear Porque el Espíritu Santo Es el que te da identidad La Biblia dice Que el Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Cuando el Espíritu Tocó a Gedeón Gedeón dijo Hay un testimonio De que llegó el Padre Y si el Padre Está conmigo Yo me meto A la guerra Yo me meto A la batalla Habrá alguien Aquí que sepa Que el Espíritu Santo Ha dado testimonio Y que los demonios Te tienen miedo El diablo Te tiene miedo Ay cada vez Que te mueve Cada vez que dice Gloria a Dios Y con 300 hombres Jehová Le dio una gran victoria A Gedeón Sansón Aparece como respuesta Al clamor de un pueblo El pueblo estaba oprimido El pueblo estaba atado El pueblo tenía problemas El pueblo tenía batallas Gedeón va caminando Es un hombre normal Aleluya Yo me imagino Que tal vez no tenía Muchos músculos O mucha fuerza Físicamente hablando Aleluya Pero por dentro Tenía poder Porque como tú Te veas por fuera No determina El poder Que tú tengas por dentro Alguien alaba La gloria de Jehová En esta hora Alguien diga Que no se confundan Conmigo Por favor Y Sansón va caminando Normal Y dice la Biblia Que mientras él va caminando Se le aparece un león Y el león venía rugiendo Con la intención De matar a Sansón Aquel león viene rugiendo Pero aquel león Tal vez había matado A otros Había puesto a otros A correr Pero cuando la unción Está sobre ti Tú tienes cualquier cosa Menos miedo Alguien alaba a Dios En esta hora Y Sansón dijo Aquí se va a pelear Alguien diga Yo no voy a correr Vamos a pelear Zodiacanda Rebasanda Y la Biblia dice Que Sansón Se paró firme Y agarró al león Y lo mató Yo vine a declarar Sobre tu vida Que hoy se muere el león Él te está rugiendo Porque estás ungida Él te está rugiendo Porque Te está rugiendo Porque tienes fuego Él te está rugiendo Porque sabe Que le estás haciendo daño Él te está rugiendo Porque sabe Que el presente Que estás viviendo No es lo que va a determinar Como vas a terminar Es la palabra profética Que gravita Sobre tu vida Dios ha dicho Que tú vas a destruir Al reino De las tinieblas Denle el aplauso Al Espíritu Santo Alguien diga Espíritu Santo Te necesitamos Este mismo Sansón Dice la Biblia Que le había metido Literalmente fuego Al territorio De los filisteos Había incendiado Todas las viñas Le había metido fuego Y de pronto Sansón está en medio De un estado De ansiedad En medio de una depresión Y Sansón se mete A una cueva Está en la cueva Con la expectativa De que alguien se levante Y alguien le diga Sansón Tú eres un hombre de Dios Sansón Tu ministerio Nos ha bendecido Tú eres un guerrero Pero él está en la cueva Esperando que alguien vaya Y le pase la mano Y le levante la mano Y le diga Tú eres un terror Para las tinieblas Pero dice la Biblia Que en vez de eso Se levantaron los de Judá Y fueron a la cueva De Leí Y cuando entraron A la cueva Le dijeron Sansón Hemos venido A agarrarte preso Y te vamos a entregar En mano De los filisteos Sansón ahora está turbado Y dice Cómo puede ser posible Que la gente Que dice ser mi hermano En vez de soltarme Y ayudarme Me quiera agarrar las manos Alguien alaba La gloria de Dios Y la Biblia dice Que de pronto Agarraron a Sansón Y lo amarraron Con dos cuerdas nuevas Sansón decía Este ministerio Llegó hasta hoy Hoy me muero yo Hoy no vuelvo A profetizar Ya no vuelvo A danzar Ya no vuelvo A cantar La misma gente Lo había traicionado Pero lo lindo De todo esto Es que la Biblia dice Que cuando los filisteos Se dieron cuenta Que su propia gente Lo iba a entregar Salieron cantando Salieron alegres Y dice la Biblia Que mientras Sansón Caminaba Apareció de repente El mismo que lo ungió El mismo que lo llamó El mismo que lo escogió Apareció el Espíritu Santo Alguien alaba la gloria De Jehová en esta hora Sanda Ay Dios mío Y cuando el Espíritu Santo Descendió Dice la Biblia Que se rompieron Las cuentas Alguien diga A mí nadie me va a amarrar Sobia Sacude a alguien Y dile Nadie te amarre Sobia Canda Ay, 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 ay Nadie puede amarrar Lo que Dios soltó Sobia Sanda Tópale a alguien Dile, sacúdete Que te soltaron Sonda ¿Dónde está la gente Que está suelta aquí? ¿Dónde está la gente Que se le cayeron Las cuerdas? Ay, 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 ay Dijeron no profetiza Dijeron no canta Dijeron no ministra Pero el mismo que te ungió El mismo que te llamó El mismo que te escogió Hoy te vino a soltar Oita Ay, ay, santo Ay, santo Estoy viendo gente aquí Que lo querían amarrar Dale libertad al espíritu Sanda la vacata Lava sanda Ahí está Ahí está Yo siento Pasos agigantados aquí Reba sanda Reba sanda Vinieron a soltarte Otra vez Sanda Sanda la vacata Taraba sanda Sanda la vaca Yo estoy viendo cadenas Cayendo Estoy viendo sogas Cayendo El mismo que te huyó Te va a soltar Yo siento fuego Del espíritu santo Aquí Sanda la vaca Pensaba Que no ibas a profetizar Pensaba Que no ibas a adorar Pero la mano De Dios Va Sanda la vacata Lava sanda La vaca Sando Dale la mano a alguien Y dile sacudete Que estamos en guerra Vamos, vamos Dile sacudete Ay 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 Toda traición Se cae Toda calumnia Se cae Toda mentira Del diablo Se cae Y Oba Te va a defender Y Oba Te va a defender Ay Sanda la vaca Ya Ahí está el fuego Levanta la mano Abre la boca Abre Reba Canda Lava Sanda Ibra Sanda La vaca Ay Dios mío Yo estoy viendo Lazos cayendo Ay Te quieren amarrar El diablo Te quiere amarrada Porque suelta Eres un peligro Ay Rava Sanda Hay un fuego Moviéndose ahí Ahí está el espejo Ay papá Él va a dar testimonio Que a ti no te llamó Hombre A ti no te llamó Mujer A ti te llamó Dios Ay Dios mío Que aún se anda Ay Dios mío Que aún se anda Ay yo siento fuego Aquí Es catarabasanda Rebasa Levanta la mano Abre tu boca Estoy viendo al Espíritu Santo Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas El diablo no quiere Que esté suelta Porque tú le metes fuego Cuando abre la boca Ay 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 Sin dar la rapa Calla Ay dale libertad Dale libertad Dale libertad Hay gente que está celebrando Hay gente que está celebrando tu derrota Estoy Ay Ay Dios mío Ay se ha metido una nube aquí Dale libertad para que tú veas Se suelta Se sueltan las guerreras Se sueltan los guerreros En el hotel lenguas Se activan Ay Padre Vamos levanta la mano un minuto Ay Santo Es que está pasando algo Ahora mismo Ábrele el micrófono Setore bacaya Sendara bacata Lavazanda Sendakumacata Lavazanda Repazanda Lavazanda El diablo se equivocó de teléfono Sobiacanda Lavazanda Alguien diga Me vinieron a soltar hoy Dile Alguien diga Este ministerio se va a desatar hoy El que me quentó Amarrar Se equivocó Ey Rebacata Lavazanda Lavazanda Vamos No te detengas No te detengas El Espíritu Santo Me está diciendo Estoy haciendo algo Ahora mismo Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas Le adoraron Y las cadenas Le fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Se rompió Se desata la lengua de fuego Se rompió Se rompió Llegó Jesús Llegó Jesús El que pelea Misuacaya Llegó Jesús El que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús El que pelea Misuacaya Llegó Jesús El que mueve Llegó mi amado Y si Pablo y Silas Le adoraron Y las cadenas Le fueron quitadas Así quiero adorarte Y sin pavisilas Le adoraron Y las cadenas Yo quiero seguir Si el Espíritu me deja Que siga Repa Sabia Repa Canta Ellos creían Cuidado con ella Ahí Ay Dios mío Ay Dios mío Algo se está rompiendo Tu luz rompe condenas No tiene barrera Tu amor rompe cadenas No tiene frontera Tu luz rompe condenas No tiene barrera El velo que impedía Tu luz rompe con tu presencia Aquella gente decía Llegó el velorio de Sansón Llegó el funeral de Sansón Los hombres a quienes Él le había ayudado Lo ataron Dios dijo El hombre te puede dejar Pero yo no te voy a dejar El hombre te puede desamparar Pero yo no te voy a desamparar Me voy a meter en la guerra Me voy a meter en la batalla Y te voy a dar la victoria El velo que impedía Y tu presencia en mi vida Se rompió Sobia candalabas Se rompió Y dice la Biblia Que Sansón agarró Lo que estaba a la mano Tal vez no era lo que Él quería agarrar Pero lo agarró Y dijo aquí se va a pelear Saluda a alguien Dile saca tu espada Que no la veo Sacude a alguien Dile tú eres guerrero Sácame la espada Esa Sssss Sus Aijí sacudelo Sácala Ay Ay Seto harapacat Alaba sanda Repasó Biaque Andale Suba Soko cotor問 Kitalaba Sandalabass Ángeles se están cantando Y los demonios Están muriendo Es que no hay enfermedad No hay enfermedad Santo quiere yo sigo Pero ay Dios mío Nefra sabia Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y algo está pasando Algo se está metiendo en medio del campamento Se está metiendo el mismo que te unió Se está metiendo el mismo que te llamó Y los demás Dios estamos oyendo Es que no hay enfermedad No hay una intimidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Y es que algo está pasando Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad Levanta tu mano Abre tu boca Suelta tu lengua Suelta tu lengua Ay Dios mío Te estoy viendo cadenas a romperse Está entrando Jehová en el escenario Se metió el mismo que te unió Se metió el mismo que te llamó Mira, 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 mira Los cielos se están abriendo Ahí está Ahí está Ahí canta, ahí canta, ahí canta Y ángeles se están cantando Y los altares se están cayendo Se está metiendo Dios Se está metiendo Dios Se mete Dios en la guerra Se mete, se mete Y donde está el Espíritu de Dios Algo, 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 algo Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los altares se están cayendo Los altares se están cayendo Se están cayendo los altares se están abriendo Y los altares se están cayendo Sácalos para aire Los altares se están cayendo 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 Ellos pensaron Los altares se están cayendo Es que no hay, no hay enfermedad No hay, no hay, no hay cautividad A alguien que Dios se llamó No hay cautividad La tierra tiembla ante Él Alguien diga Los demonios Alguien diga La unción de Dios Dígalo fuerte la unción de Dios Se me va a estrellar encima Dígale lo voy a provocar Saluda a alguien y dile la voy a provocar La voy a provocar baterista La voy a provocar Ser abacataraba sanda Re abacataraba sanda Ay Dios mío espérate Espérate Sobia canta Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo me dijo Que hay gente que la va a soltar Hay gente que lo quieren amarrar Lo quieren coartar Pero Él lo va a soltar Yo no tengo mucho tiempo Por eso me voy a ir al final Escucha La Biblia dice Que Jesús le dijo a los discípulos No prediquen No hagan nada Hasta que venga el poder Porque hay santo Cuanto alaban la gloria de Dios Hay santo Alguien diga el poder Alguien diga el poder Que quiero ver El poder Diga fuerte el poder No Alguien Sobia Jesús le dijo a los discípulos Jesús le dijo a mí me interesa más Que ustedes permanezcan sentados Y van a predicar sin poder Es poder No se muevan hasta que tengan poder Los discípulos le hacen caso Y suben al aposento alto Ellos suben como hombres normales Pero ellos no sabían Que aquel era el último día Donde ellos iban a caminar Como hombres normales Se le iba a meter el león por dentro Se iba a acabar el escarnio Se iba a acabar la burla Porque el león iba a rugir Dentro de ellos Y los mismos que lo despreciaron Iban luego a buscarlo Y dice la Biblia Que se pusieron de acuerdo Subieron al aposento alto Y mientras están en el aposento alto De repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y dice la Biblia Que cuando bajaron de allí Pedro abrió la boca Escúchame, escúchame Quédate así mismo Pedro abrió la boca Y cuando abrió la boca Y predicó Tres mil Se convirtieron El diablo no tiene miedo Que tú hables bonito Que cantes bonito Que danse bonito El diablo respeta Alguien que tenga fuego Alguien que tenga gloria Alguien que cuando diga gloria a Dios El padre se ponga de pie Y diga Aquí estoy yo Para pelear Ay Dios mío Se cucutará más Se tranquila La tierra tiemblante Y dice la Biblia Que comenzaron a hacer milagros Maravillas El cojo se levantaba El mudo hablaba El ciego veía Y la Biblia dice Que los fariseos Se llenaron de celos Fue y decía Esta gente está rara Esta gente nunca Han aprendido a leer Esta gente no son doctores Y como es que saben tanto De donde es que brota Tanto poder El apóstol Pablo dijo Para que no se fíen ustedes En la sabiduría De los hombres Yo no vengo con palabritas Yo vengo con demostración Del poder Del Espíritu Santo Saluda a alguien Y dile con autoridad Es poder lo que quiero ver Sacúdemelo el brazo A alguien Dile Es poder Se mueve Y me envuelve más Y dice la Biblia Que se llenaron de celos Y cuando ellos estaban predicando Se levantaron los judíos Y los fariseos Lleno de celos Y agarraron y dijeron Esta gente es peligrosa Suelta A esta gente hay que amarrarla Esta gente hay que meterla presa Esta gente no está haciendo mueca Como decimos en dominicana Esta gente donde llega Trastornan los lugares Esta gente hay que pararlo Pero nadie puede amarrar Lo que Dios soltó Ay Dios mío Saluda a alguien Y dile Nadie te va a amarrar Sabia Y dice que allí están Los profetas Los hombres de Dios Tienen fuego Tienen autoridad Y lo agarran preso Están presos Dentro de la cárcel Están allí probablemente Con cadena No se sabe Lo que hiciera Que estaban presos Lo que el diablo No sabía Lo que los demonios No se imaginaban Es que nadie puede soltar Nadie puede amarrar Al que Dios soltó Nadie puede detener Al que tiene la unción Nadie puede detener Al que tiene fuego Nadie puede detenerle Y a medianoche Y a medianoche En el momento Más oscuro Mientras ellos Están presos Entró a la cárcel El ángel De Jehová Me imagino Que vino Con una espada Y agarró La espada Y dijo El diablo Los quiere amarrar Los demonios Los quieren amarrar Y los hombres Los quieren amarrar Pero Jehová Del cielo Me mandó A soltarte Alguien puede Alabar la gloria De Jehová Alguien diga Se rompen las cadenas Hoy Diga fuerte Se rompen Ay padre Ay padre Que yo estoy viendo Cadenas cayendo Por tierra Es que hay ministerios Que Dios Lo vino a soltar Es que hay profetas Aquí Que Dios la necesita Sanda Rafa Calla Y el ángel Se metió a la cárcel Y le rompió La cadena a uno Le rompió La cadena al otro Le rompió La cadena al otro Y el ángel Le dijo Te voy a soltar Para que prediques Para que eches fuera A los demonios Para que levantes A los paralíticos Para que le des Pista a los que están Ciegos Para que pongas A retroceder La tiniebla Y Dios me mandó A decirte En esta hora Guerrera Te voy a soltar Te voy a sanar Te voy a alimentar Te voy a abrir La puerta Para que prediques Para que profetices Para que abre Lengua de fuego Sanda Dios mío Dios mío Se está metiendo Dios a tu cárcel Se está metiendo Algo sucede Cuando tú lloras Algo sucede Algo sucede Algo Algo Aquí malaba Sanda Aquí hay mujeres Peligrosas Aquí hay hombres Peligrosos Aquí hay gente Que cuando abren la boca Ponen al infierno A temblar El Espíritu Santo Me dijo Hoy te voy a soltar Hoy te voy a desatar Hoy se van a romper Las cadenas Hoy ese ministerio Va a profetizar Ay Dios mío Mira como se mueve La mano de Dios Ahí Repacanda Agárrate de la mano De alguien Ahí Los demonios Rebacanda La basanda Renda aquí Basanda El nombre Del Rey De Reyes Soco Cotor Se va a meter Dios a tu cárcel Se va a meter Dios a tu prisión El Espíritu Santo Me dijo Te quieren amarrar Te quieren detener Pero yo te traje A la tierra Con un propósito Grande Tú no eres Cualquier cosa Tú eres la peor Pesadilla del infierno Te di unción Te di fuego Es para que Libertes al cautivo Agárrate de la mano De alguien ahí El que está sentado Y siente Póngase de pies Repacata La basanda La basanda La basanda Y catarraba La basanda Allí se rompe Ay Dios mío Es que hay gente Que Dios le va a soltar Los pies hoy Hay gente Que va a correr Como antes Hay gente Que va a danzar Como antes Hay gente Que se va a sacudir Como antes Ay Dios mío Ay Dios mío Agarra la mano De alguien ahí Yo siento pasos Agigantados aquí Se ha metido El ángel de Jehová Cuando yo grite Fuego Usted va a gritar Con fuerza Fuego El fuego Te va a romper Esa cadena Se va a romper Esa enfermedad Va a salir Esa depresión Va a salir Esa miseria Se va de tu casa Esa angustia Se va de tu casa Dios te vino A soltar Prepárate La unción Va a pasar De mano a mano El fuego Ay Dios mío El fuego Se va de la vacata La vacata Prepárate Voy a contar Hasta tres Prepárate Repacata La vacata Va a gritar Fuego Con fuerza A la una A la dos A la dos A la tres Fuego Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Sanda, rama Cata, lava Sanda Ahí está Ahí está Ahí está Dale libertad Ay, papá Ay, papá Cuidado con ella Re, papá, papá Ay, lenta Ay, cambia Sanda, rama Cuidado, oye Fuego Fuego Ahí está Ahí está Ahí está Sanda, rama Calla Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira El diablo pensaba Que no te iba a sacudir Ay, ay, ay Ay, papá Fuego 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 Hay fuego Hay fuego Hay fuego Ahí está Hay fuego sobre ti Hay fuego Ahí está La tierra tiembla Ante él Repa Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Hay Repa Sanda La tierra La tierra tiembla Los demonios Huyen Hoy Dios rompe Tus cadenas Hoy se rompe Suéltala Hoy se rompen Tus ligaduras Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dale libertad Suéltame Cada pasada Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Hoy Se rompe Se rompe Vamos la iglesia conectada Se está peleando Una batalla Se rompe La tierra tiembla Los demonios huyen Repasando Vamos adora Se están rompiendo cadenas Los demonios huyen Se están Ay padre Ay padre Anda Lama sabia Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Vinieron a soltarte Vinieron a soltar Los demonios huyen Al mencionar El orden El rey de rey La tierra tiembla Fuego 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 Se están rompiendo cadenas Se están rompiendo cadenas La tierra tiembla La tierra tiembla Veo fuego Veo fuego Repasaba Veo fuego 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 Se rompe Tu cadenas Hoy I'm going I'm going I'm going I'm going to see the king Súbelo 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 La tierra tiembla Tien Los demonios huyen Se están rompiendo cadenas Se están rompiendo cadenas Se están pudriendo yugo del diablo No hay diablo que aguante Súbelo I'm going to see the king Yo va a decir Algo está pasando Ay Dios mío Mira, 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 mira Más, más Sacúdete Este es tu pie El Elohim, el Elohim Está paseándose Está paseándose Ay Dios mío Ay Dios mío Algo está pasando Algo está aconteciendo Algo está pasando Y algo está pasando Levanta la mano, abre tu boca Se están rompiendo cadenas Se están rompiendo ligaduras Altarias que están cayendo por tierra Se está librando una guerra en los aires Sacando espadas Sácame la espada Que se está peleando Ay Dios mío Dios mío Mira, mira, mira Y está soplando Algo está pasando Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Los cielos se están abriendo No hay enfermedad No hay tranquilidad Y donde está el Espíritu de Dios Repa, pa, 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 pa Fuego de Dios Fuego del altar Quiero la iglesia guerreando ¡Guerrea! Los cielos se están abriendo Sobia, los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Se quema Santa Malta Se quema Anaís No hay enfermedad No hay cautividad Leva Sabia Cándalaba Sabia ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Uy! 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 Se está librando una guerra de alto nivel en los hayes Se está librando una guerra de alto nivel ¿Dónde está tu espada? Que no la veo ¡Uy! ¡Uy Dios mío! ¡Uy! Tú no sabes que se está peleando Y el diablo quiere acabar con tu casa Él quiere acabar con tus hijos Mira, 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 shhh, re papapapapa, ay Dios mío, ay, se me da rapa, anda, ahí está, ahí está, ahí está, shhh, dale, ay, ay, el león se ha metido, anda rapa, shhh, yo me multiplicaré Está soplando el león, está soplando el león Y yo me multiplicaré, me multiplicaré No suelte la espada, levanta la mano, agárra la espada Se está peleando, el diablo quiere matar tu familia Pero no va, ay, me multiplicaré, me multiplicaré Los demonios van para afuera, los demonios pásenmelo para acá La iglesia, le cucucu duró un bocón Suelta, 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 suelta Y ese gigante va para el suelo, porque Dios dijo que sí Se queman los demonios, pero la iglesia en guerra Se está peleando contra el malo Se rompe toda cadena, el espíritu que rompe cadena está aquí Se rompe, sale toda maestresa, en el nombre de Jesús Ahora, 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 vámonos cuántos minutos la iglesia en guerra Me multiplicaré, me multiplicaré Me multiplicaré, me multiplicaré Suelta, sal con un grito de ese cuerpo Ahora Suelta, sal con un grito de ese gigante va para el suelo, porque Dios dijo que sí Y hoy se levanta, hoy se levanta, hoy se levanta, hoy se levantan los guerreros Se están rompiendo maldiciones Se están rompiendo cadenas Hoy se levantan los guerreros Hoy se levantan los guerreros Hoy se levantan los guerreros Voy a terminar con esto La Biblia dice en el libro de Deuteronomio Uno hace huir mil Y dos a diez mil Mientras usted pelea solo Peleaba con un principio de un 20% de su capacidad de pelear Pero cuando usted agarra a otro guerrero Y le dice me voy a poner de acuerdo contigo para echar este pleito El 20% se convierte en un 100% Y se convierte en pura dinamita Saluda a alguien y dile me voy a poner de acuerdo contigo Agarra a alguien de la mano ahí Agarra a alguien de la mano ahí Si te tienes confianza ahí Hay gente que va a ser libre con la unción que se va a desatar ahora Hay gente que se le van a poner los yugos ahora mismo Hay cadenas que van a caer por tierra ahora mismo Ay Dios mío Ay Dios mío Yo quiero que tú le digas que te queda al lado Dile con toda autoridad No tengo plata ni oro Dile no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Recibe fuego ahora Ahí está Ahí está Ahí está el fuego Dale fuego que tú tienes Anda Lepra Mira, 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 mira Cómo está el fuego Fuego sí hay Fuego sí hay Repa, sabia Ay, ay Ay Dios mío Vamos, da la libertad Repa, pa, 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 pa Fuego 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 Te marcó Dios con la unción Nunca más será la misma Nunca más Agárrala Hay un milagro para usted Cierra sus ojos y recíbalo Más Más Se están desatando milagros aquí El milagro tuyo lo tiene Dios para entregártelo ahora Recíbelo Recíbelo En el altar yo te conocí Recibe Lo que te mandaron Te mandaron eso Recibe Recibe Se desate ese ministerio No hay diablo que pueda afrontarlo Alguien agárrele los lentes Nadie puede aguantar Yo no sé por lo que estás atravesando Pero Fuego del altar Fuego del altar Veo mucha gente llorando Es el Espíritu Santo que te está tocando Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero hoy Se acerco un milagro Para pelear Se acerco un milagro Para guerrear Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Se acerco un milagro Se acerco un milagro Se acerco un milagro Él cree Él cree que te va a pagar Pero no va a poner Te cantapultarás Te cantapultarás Se da papá Recibe Fuego Porque marcado desde el viento Y te sorprenderás Marcado desde el viento Como profeta Las naciones Fuego Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Más Más Se acerco un milagro Se acerco un milagro Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Es que se acerco un milagro Se acerco un milagro Se acerco un milagro Él cree que te va a pagar Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Hoy Se acerco un milagro Se acerco un milagro Cierra sus ojos Se va todo el espíritu de depresión Ahora Llegó el espíritu de Dios El más fuerte Espíritu Santo ruge Ahora Sobre este cuerpo Ella necesita ayuda Ahora Ahora mismo Fuego de lo alto Fuego de Dios Fuego de Dios La iglesia adorando La iglesia adorando La iglesia adorando Se rompe cadena Ahora Cuidado con ella Llena un milagro Llena un milagro Llena un milagro Ahora Llena un milagro Aleluya Aleluya Escuche 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 El mayor de los milagros Que Dios puede ejecutar Es que tu alma Se acerque a Él Hay amigos Que están aquí Que tienen que entender Que Dios Le ha reservado La vida Hasta este momento Porque son especiales Para Él La Biblia dice La Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo Uniquénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda No se mueva nadie Sino que tenga Vida eterna El ser humano Escuche Está constituido Por espíritu Alma y cuerpo La Biblia dice Que cuando la muerte Visita al ser humano El espíritu Que es el soplo De aliento de vida Que Dios depositó Sobre ti Vuelve a Dios Quien lo dio Habla del cuerpo Dice que polvo somos Y al polvo Volveremos Este cuerpo Lo llevan al cementerio Y se lo comen Los gusanos Pero la Biblia Hace un énfasis especial En algo llamado El alma El alma es el asiento De las emociones En el alma Se alberga el amor Pero en el alma Se alberga el odio Y la Biblia dice El alma que pecare Esa morirá Está hablando De una condenación Eterna Lejos de Dios Jesucristo Abrió sus brazos En la cruz del Calvario Y derramó su sangre Y desde la cruz Del Calvario Jesucristo Grita tu nombre Y Él te dice Amigos que estás aquí Descarriado Si escuchas Hoy mi voz No endurezcas Tu corazón Yo quiero que me levanten La mano Los amigos que están aquí Sin miedo Y sin compromiso Todos los amigos Las pisitas Levante su mano Sin miedo Levante su manita Hay muchos Acá, 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 acá No es casualidad Que estés aquí Ahí donde tú estás Si quieres pasar De muerte a vida Este es el mejor momento Le damos el aplauso A Cristo Por todos los que están pasando Corre para acá Que este es tu momento Corre para acá Que este es tu momento Escuche Escuche Ahí donde tú estás Bueno, vienen pasando El aplauso a Cristo Por los que vienen pasando Ese aplauso Tiene anemia Jesucristo te está llamando Hoy es el momento Hoy es el día Él te está llamando Este es tu momento Él derramó su sangre Por ti Escuche Escuche como Siento hacer Hay muchos amigos Ahí Gloria a Dios Por lo que siguen pasando Escuche como lo voy a hacer Amigo Yo voy a hacer La oración Desde aquí Y ahí donde tú estás Si quieres que Cristo Sea el Señor De tu vida Tú vas a hacer La oración conmigo Y los que están aquí También Cierren sus ojos Ahí todos Amigo que estás aquí Dí conmigo Señor Jesús En esta tarde Te entrego Mi corazón Y mi vida Perdona mis pecados Y lávame con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no permitas Que yo me avergüence De ti Espíritu Santo Entre en mi corazón Y no salgas más Amén Todos los amigos Que hicieron la oración Levante la mano Sin miedo Donde usted está Levante Muchos amigos Acá 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 Todo el que hizo la oración Corra venga Que quiero orar por usted Venga venga El aplauso a Cristo Por todos los que hicieron La oración Que vienen pasando Corra 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 Venga No se quede Quiero hacer oración De cobertura Por usted Por su casa Vamos pase Venga Se hizo la oración No se quede ahí Pase pase Mira cuánta gente Viene pasando Corra Corra Se hizo la oración Pase Los que no se han avergonzado De Cristo Corran para acá Ahí viene Mucha gente El aplauso grande a Cristo Fuerte a Cristo Fuerte a Cristo Pasa 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 Si Dios diseñó este momento Para ti Cuántos Cuántos celebran Oh Sigue pasando Cuántos celebran Viene pasando más gente El aplauso a Cristo El aplauso a Cristo Esta es la mayor victoria Viene Viene pasando más El aplauso a Cristo Fuerte 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 Hay fiesta en los cielos Ven pasando Si hiciste la oración Corre para acá Venga Venga, venga, venga Venga, venga Quién más Ven que te estoy esperando Ven que te estoy esperando Te estoy esperando Si hiciste la oración No te quedes Si hiciste la oración No te quedes Bendísela 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 Rompe toda cadena Toda ligadura Pido que sea atada a ti A cadena perpetua Pido gloria sobre este cuerpo Pido gloria sobre este cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te está abrazando Dios Cierra tus ojos Más 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 Te abraza tu papá Te abraza tu papá Te abraza tu papá Te abraza Dios Mira, te está abrazando Dios Te estaba esperando a tu padre Ay, Dios mío Más Más Hay un deseo de llorar Y es que se ha desatado algo Dentro de ti Es el Espíritu Santo Quien está haciendo su obra Yo soy Y no De tu Señor bendice Bendice cada vida Señor le atamos a ti Bendíselo Dios No permite que se descarríen Padre en el nombre de Jesús Que el otro año puedan estar aquí Celebrando con nosotros Bendice Bendice Bendigo tu vida Padre Gracias 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 Tú lloras porque el Espíritu te toca ahí Tócalo más fuerte Espíritu Santo Tócalo más fuerte Sí Esas lágrimas salen porque el Espíritu Te arroba Gracias Señor A su nombre A su nombre Alguien grite fuerte Ahora es que se va a pelear Grítalo con autoridad Ahora Es que se va a pelear Diga Diga Aleluya Gloria al Señor Aleluya Motivo de gozo y alegría Cuando bendice en el Eterno Regocijo Aleluya Damos gloria al Señor Por todas estas vidas ¿Cuántos dicen amén? Dios se ha glorificado Wow Tremendo Aleluya Que lindo es el Señor Dios bendiga y cubra Nuestro hermano evangelista Joenri Espinal Dios lo bendiga Dios bendiga a las adoradoras Aleluya